hola chicos como están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo para el canal vamos a jugar a Tarzan bueno un saludo para Yajad, un saludo para Lolcito, un saludo para todos chicos y también a Kimari, también a Kimari Nuyu, saludos muchísimas gracias por tanto apoyo y disculpen si por si acaso se han incomodado el vídeo anteriores bueno el vídeo anterior que he subido bueno se trata de cómo se llama ya que le has hablado y bueno vamos a jugar a Tarzan, un juego de infancia hace muchísimos años desde pequeño y ya le ha pasado toditos y bueno el juego está en inglés ahora vamos a jugar en modo difícil ok y vamos a empezar el juego y saludos para todos que tengo un hermoso día y vamos a jugar ya bienvenida a la jungla ok vamos a saltar, perfecto, vamos a tener cuidado, perfecto, perfecto, saltamos, 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 saltamos perfecto, 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 vamos a comer la banana perfecto, muerto, ahí está el camaleoncito, vamos a subir arriba y bajamos hasta abajo y bueno, ahí está, vamos a colar la letra S de cambiar eso listo, muerto primero vamos a arriba y luego vamos a regresar vamos a arriba porque te voy a explicar, arriba chicos ya tú sabes para poder conseguir eso, esa fruta no sé qué fruta será, pero ahí sacamos el plátano, ok le cogemos la letra T a ver con este no, muerto y vamos a ir con esto, eso es, perfecto, vamos a ir con esta fruta, ahí está, listo, con este se puede, como se llama, Este se puede tirar desde lejos No sé Para matarlo Bueno Ahí está el cuchillito Perfecto Bueno Cogemos la letra T Ah no Ojalá no Vamos a Quinto, muerto Vamos a ver A ver, a ver ¿Dónde está? A ver, a ver ¿Dónde está? Listo Listo Espera, espera Un ratito Me ha ido a algo Ahí está Ahí está El dibujo del mono Chicos Ahí está Vamos a ver Listo Me ha ido a tomar cuidado Por aquí Uh, me da mal Me salvé Listo, el cuchillito Perfecto La letra A Bueno Esperamos que venga A ver Esperamos que venga Perfecto Que venga ¿Quién ? ¿Quién ? ¡Pues P squirt Estoy немножко D A ver, ahí está. Listo, moto. Listo. Complicamos, ahí está. Bien. Vamos a retroceder y vamos a seguir avanzando. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Por aquí, vamos por allá. Ok. Todavía hay tiempo. Acá hacemos esto. Esta cosa de morado, eso significa que te da tiempo. Bueno, te da algunos extras por acá. Ay, no, cogí esto. Bueno, perfecto. Perfecto, nada más. Ahí está. Y listo. 126. Perfecto. A ver. Listo. Muerto. A ver. Sabemos que venga el radar. Listo. Con el cochillo mejor. Para no... A ver. Bueno, me ha logrado el control ALT creo. Porque si no, se puede cambiar algunos... ¿Cómo se llama? Ah. Esto es la vida. De la pantalla. Y cogemos la letra T. Acá está el cerdo. Ya está muerto. Vamos arriba. 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 Perfecto. Vamos aquí arriba. Por ahí. Un poquito más abajo. Ahí. Está. Bueno. Vamos a... Arriba. Por acá. Perfecto. Chicos. Bueno. Todo ok. Todo ok. Todo ok aquí. Perfecto. Vamos a ver. Qué me está dando cuando... Ah. Esto es pajarra. No sabemos si ponemos a darle. Vale. Perfecto. Vamos a meter el cuchillo. Listo. Cuchillo. Ata con el cuchillo. Vamos. Rapidísimo. Vamos a agacharme. Cogemosla. Listo. Perfecto. Los dos. No más. Perfecto. Con cuidado. Ahí. Listo. Vamos a meter los zapatos. Por aquí. Vamos a arriba. Voy a bajar ratos. Vamos a ver. Jajaja. Mato todos eh. Vamos a ver. Aquí vamos a volver a retroceder. oh esta 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 hasta esta 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 perfecto vamonos mmm ok uy un poquito a ver bueno ahí esta rapidisimo eso es rapidisimo ahi esta listo vamos vamonos vamonos por aqui lo salve y listo un poquito mas arriba un poquito mas arriba y luego vamos a ahi esta uno dos perfecto con todo chico vamos con todo eso eso vamos a bien bien conseguimos las bananas el plátano listo perfecto un poquito vamos a espera 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 listo vamos a arriba tengo que practicar ahi esta cogemos la letra Z creo bueno ahi esta ahi esta el plátano perfecto ahi esta ahi esta el plátano la banana cuidado uy por aqui listo vamos a aguantar vamos a subir arriba quien ganara la iguana o Tarzan jaja bueno gano Tarzan listo conseguimos el el monito el mono por ahi el papel de mono conseguimos ok vamos a bajamos un ratito vamos a bajar un ratito con cuidado porque no tener ya tu sabes ya espera 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 ahi esta chico eh y ahora si vamos a bajar con cuidado uy eso asi si he normalmente tirado bueno perfecto vamos bueno mas o menos por ahi listo perfecto perfecto completamos la letra Z completamos toda la Tazan perfecto vamos a subir arriba arriba platanito perfecto la banana la banana ok ok eh asi era no un poquito por ahi listo uh asi eso es perfecto 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 mal eh completamos listo todas las bomberitas hay un cerdo muerto nada mas listo ya 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 completamos ahi esta vamos por aca arriba ahi esta vamos a recoger todo el tiempo para recoger todas algunas monedas bueno perfecto bueno un golpe bueno jeje Kazam listo 7 ok vamos a conseguir el pelo el pelo de un elefante limpio ahi esta ahi esta que se mueve el mono ya murio listo Listo, muerto, cogemos la letra T, la tela de las tetas A, perfecto, cogemos ahí, ok. La letra T, listo, casi, casi, pero no, vamos a saltar, ok, escucho la pisada de un elefante, uh, casi, eh. Vamos por acá, listo, ya te mato, vamos, vamos, acá hay un elefante. Perfecto. Perfecto, chicos. Vale, no importa, vamos, rápido. Rápido. Menos mal me esquive por abajo, por el águila. Perfecto. Ya está, un muerto. Aguanta, espera, 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 me he olvidado. Necesito que haya algo, listo. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está, perfecto. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito más adelante, ya está. Listo. Uy, cuidado, chicos. Vamos. Eso es. Bien, 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 bien. Listo. Nada mal, eh. Uy, ahí están los sapitos. Rápido. Rápido. Vamos a la que no me... Ya no saben. Bajamos la zeta y ya está. Bueno, es una pena que murieron los sapitos. Eso es. No sé cuántos juegos sanos, por ahí. Estas están. Bueno. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba también. Ahí están las moneditas. Perfecto. Perfecto. Hemos conseguido. Listo. Vamos a regresar abajo. Perfecto. Perfecto. Perfecto, eh. Cuidado, con cuidado. No. Un poquito. Eh. Casi, 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 casi. Listo. Cuchillas. Uy, panamá. Banana, banana. Banana, banana. Rápido. Uh. Un poquito. Vamos, vamos, vamos. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Un poquito. 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 Así es. Así es. Así es. Bueno... Uy, menos mal, loco. Menos mal. Bata... Mira, el bata, mamá. ¿Dónde está el elefante? Bien, acá hay plata, ¿no? Eso es. Ok, no nade. No nade por acá arriba. Perfecto, la N. Ya completamos de letra de casa. Uy, yo creí que me había caído, pero no, 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 no. Vamos rápido y... Uh, listo. A ver. Normal, ven acá. Listo. Vamos. A darle con todo, chico. Perfecto. Vamos por acá, aquí abajo. No hay nadie. Perfecto. Ok. Ay, ay, ay. Bueno, no importa. Vamos a seguir adelante. Tarzan. Uh. 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 Vamos, vamos. A ver con todo, chico. Vamos rápido. Vamos a pasar. Uy. Coge por el plátano un poquito. Perfecto. Coge por el plátano. La banana. Bien. 186. Lo logramos. Lo logramos. Bueno, recuperado. Recuperar vida que hemos perdido. Perfecto. Vamos a conseguir de esto los tres. Perfecto. Vamos a recoger algunas monedas. A aumentar algunas vidas. No, 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 no. Uh. Casi todo. Eso es. Ay, ay, ay. No, no, no. Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno. No coge tanto monedos que digamos. No. No puedo creer. Bueno, no importa ya. Vamos, vamos. Vamos por acá. Perfecto. Esta parte. Esta parte va a estar complicada creo. Bien. Cogemos la lateral. Perfecto. Bien, aquí vamos. Fuimos la letra y al Rey. Perfecto. Cogemos la Z. Cuidado. Cuidado. No. Felito me cansa, pero no me cansaron, no me cansaron, no me cansaron, no me cansaron. Bueno, cogimos la letra A, falta la N y listo. ¿Y este C mono? Ay, bueno, solo un poquito. Lo logramos. Cogimos algo más, ahora vamos para adelante. Cogimos esto. Cogimos la moneda. Uy. Bueno, me complicó un poco. Estoy jugando en un modo difícil, chicos. Difícil. Y luego ya, bueno, jugaremos fácil o algo así. Ok. Ni modo. No cansamos a subir arriba. Dependiendo. Dependiendo. A ver. Dependiendo. A aumentar. Ahí está. Y... No. 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 ¿Listo? Bien Eso es Aquí aparece la letra T Vamos por acá eso Un poquito aquí Vamos arriba Perfecto Conseguimos la letra A Perfecto Arriba Un poquito más abajo Ahí Uno Dos Y No Aquí Un No Uno Dos Tres Cuatro Y cinco No, no me sale Un poquito Oiga A veces nos complica hacer eso Un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Por acá Y No Nada Por aquí Vamos a ver Creo que no hay nada Creo que no hay nada Vamos a intentar varias veces esto Para poder Lo sabía No hay nada Creo que no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Vamos a subir arriba Ahí está, listo Bien, conseguimos Vamos abajo arriba, aquí creo Bien, conseguimos Ok, vamos a dar ahorita Casi no me he logrado Si Vamos andándole Eso, vamos Vamos Perfecto Ok Uy Plata no Listo, hasta ahí nomás Bueno, vamos a subir Cómo se puede Vamos a subir Cómo se puede Vamos a subir arriba, 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 ahí está, perfecto, ahora Vamos a subir arriba, 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 vamos a subir arriba hasta el máximo porque, a ver, vamos a subir, ya, 234, 41, perfecto Perfecto Eso Espera, espera, acá hay una letra, espera, a ver, espera, vamos a subir arriba, arriba Listo Conseguimos la letra Z, creo Uff No es complicado esto, no es complicado, pero vamos, dale cantada chica, uff Un poquito, arriba, arriba, no, ahí está, conseguimos, uff Y Uff y vamos a subir arriba uuuu cae la adrenalina Ignoraron el mono. No coge bien las monedas. Estoy usando algo por acá. Bien, 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 bien. No, qué es? No, ay, qué he hecho? Soy un tonto. No sé qué me pasó. No, 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 no. Bueno, quería... Espera, aquí arriba hay algo. Espera, espera, espera. Hay tres plátanos. Bueno, acá hay dos plátanos. Vamos a hacer esto. Conseguimos. Vamos a hacer esto. Vamos a seguir. Un poquito. Vamos a dar un poquito. Un poquito así. Eso es. Agacharse, eso. No sé qué me está pasando. Vamos. Bien, conseguido. Un poquito. No puedo. Un poquito. Exacto. Muerto. Muerto. 322 monedas. Vamos a utilizar estos El azul es para matar Todos los animales tan cerca de ti Los morados Se pueden matar En un solo toque Y este rojo se puede Matar a tus enemigos Cuando Bueno cuando dispara Desde lejos Conseguido Perfecto Mira por ejemplo así Y cuando está de lejos Ahí está Perfecto Vamos a Listo Perfecto Perfecto Bien 370 Rapidísimo Bien 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 Conseguido Bien Bien Vamos a Eso es Esa es Lo echamos Esto Por acá Oh, la cabeza Bien, conseguido 13 Eso es Eso, ven, ven Ven acá, ven Eso, vamos, dale con todo Bien Perfecto, vamos Uh, no lo he contado Bien, 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 bien Platanos Eso, listo Perfecto Vamos, vamos 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 Vamos, dale con todo Ay, este Tazán. Está listo, vamos. Vamos, no importa, vamos. Alto, alto bonito Tazán. Este Tazán, ahí. Bueno, mejor así, ya. Rapidísimo. Al revés, al revés, al revés, al revés. Si no, no me quiero, perderme otra vida. Eso es. Bien, bien, bien. Esto es... Dale, cantor, chicos. Bien. Conseguimos la letra A. Ahí está, listo. Esto es lo que quería. Bien, vamos a ver. Bien. Uy, pon un poquito. Uh, pase, pase, pase. Bien. Bien. Vamos a ver. En serio. ¿Dónde está el mono? ¿Dó? ¿Dónde está el mono? No, vamos. Visto, muerto a uno acá. Ahí está. Eso es. Bien, 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 bien. Listo, vamos. Nuestro. Bien. Para arriba. Repetition mode Bien, 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 bien Perfecto Bien, 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 bien Uh, yeah, baby Bien, 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 bien Ahí está, ahí está Uh, yeah, baby Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien Ahí está Ahí está Bien Listo. Muerto. Perfecto. Es el tigre. Perfecto. No, no tan perfecto que digamos. Ahí está el tigre. Ahí está arriba hay algo. Vamos rápido. Aprovechar. Bien. Perfecto. Bien. Plátano. Bien. 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 Ok, el ultimo enfrentamiento Uy, por un poquito eh Te quedé en serio Vamos Vamos, dale Vamos a matarlo Ahí está Faltan dos toques más y ya está Muerto Di tus últimas palabras Muerto Está muerto ya chicos Vamos Bueno Recuperando vidas Ahora vamos a Lo acepto Con cuidado Bien Bien Muy bien No Siempre lo he pasado A mi pasa lo mismo Perfecto Ya es normal Ahora vamos a Bueno Un pequeño pausa Porque Dios te sabe Vamos Teotea Vamos Bueno Voy a caerme otra vez Vaya boca Vamos Listo ya Vamos a ver Ahora si Vamos a concentrarnos Ya Ya Conseguimos otro Perfecto Más a concentrarnos Bueno Dejé de caer porque Bueno a ver si mi madre Me desconcentra Bueno Bueno Dejé de caer porque Dejé de un pequeño pausa No más Bien Bien Perfecto Cuidado Cuidado Perfecto Perfecto I Super Y Un 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 bien conseguimos conseguimos ay dios mi vamos a recuperar algunas vidas de puntos bien bueno creo que voy a tener 13 vidas o 14 perdon bien esto es 41 47 bien bien conseguido 13 de vida creo rápido nos queda a ver eso es 91 creo muy bien yo jugando a modos difícil chicos la letra san 1 2 pum conseguimos la letra T pum pum y la banana perfecto la banana uy uy mira nomás bueno bueno esto es con algunos compañeros monos ahí vamos 1 2 124 124 124 124 pa eso es rápido rapidísimo ahí está perfecto 태 tan perdón sabes muchas emociones ha Jajaja Ahí está, vamos Bien Conseguimos Perfecto Bien, conseguimos más vida Bien Bien Un Dos Pum Ahí está Perfecto 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 Monedas Conseguimos algunas monedas Y Vamos arriba Bien Conseguimos Un platanito Un 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 ¡Listo! Arriba Bueno, faltan 3 monedas mas Para ya te estoy Bueno Quito ese estorbo Es un estorbo este compañero del mono Es lo que necesito Vamos a ver Vamos bien Perfecto Vamos bien, vamos bien 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 Ah ya Y la gente pregunta ¿Cómo vamos a alcanzar esto? Fácil Le vamos a sacar el compañero Que salte y salte Bueno, ahí tiene que saltar Aparte de que el compañero salte así Tiene que aceptar Tu también Y listo Y ya está Espera, 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 espera ¡Era chico! Vamos a ver Ahí está, gracias más De aquí te la hago ya A fin Un poco de avenita Bueno chicos Cuando terminamos el gameplay de Tazán Bueno, voy a hacer el trabajo de mi madre De su trabajo, del colegio Vamos a Un ratito Que me pase toda la avena Bien Espera, espera, ¿dónde está? Una hora con dos minutos Está durando, ¿eh? Vamos a hacer esto Eso es Perfecto Doscientos setenta Tomando mi avena De desayuno Perfecto Completamos Bueno Vamos a Seguir saltando por acá Saltando por aquí Perfecto Completamos Completamos de todo No rompe camas en el mono Ya está Bueno Vamos a subirla Arriba Y llegamos Quince Vamos a Vamos a saltar De una vez Aca Ok Vamos a poner Rapidito Perfecto Vamos a Rápido Para acá Bueno Vamos a Continuarlo Rápido Todavía Tiempo Perfecto Arriba 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 Eso es Con todo Chico ¿Quiere cancelar esto? Bueno Es complicado Bien Vamos a Rapidito Bueno Queda 5 segundos Rapidísimo Bien Estamos jugando Modo Difícil Chicos Muerto Perfecto Difícil Estoy jugando Modo Difícil Ok Bueno Dificultad Difícil Conseguimos La letra T El monito Listo Vamos Abajo Perfecto Vamos Subir Arriba Ok Cogemos El cuchillo Perfecto Vamos Por Aquí Primero Vamos A Por Ahí A La izquierda Primero Y luego A la derecha Este juego Está Saben También Mi Infancia La Infancia De sus juegos Favoritos En la PC Vamos Vamos A ver Vamos A Bien Hace un montón Un montón De pumba Necesitamos vida Por ahí Perfecto Con este sardo Los matas Para tener Puntos O Bueno Dependiendo Puntos O Vidas Creo Ahí Está Estas Moneras Cuando Lo matas A ellos Uy Por poquito Casi Me cansa Eh Dan Puntos Y Vidas De La Manana Ok Eso 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 Nada Nada Mal Chico Bueno Uy Casi No me Maloro Hola Hola Kindle Perfecto Perfecto Y Ya Está Arriba 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 ¡Wuay! Eso Es Arriba Eso Eso Conseguimos La letra R Que no juega El gran juego De Tarzan Señores Eh Tarzan Vamos por Acá Tarzan Ok Vamos a subir Arriba Perfecto Vamos a subir Arriba Ok Cogimos Las monedas Arriba Y Listo Hasta ahí Arriba Hay moneditas Perfecto Uy Ay Cuidado Banana Uno Dos Esto Bueno Me he salvado Eh Tan Ok Eso Ok Bien Bien Conseguimos Un Dos Dos Tres Pum Bien Yo tengo Dieciséis De vida Eh Eso Vamos Uno Dos Tres Vamos ¿Por qué dije eso? Porque ya conseguimos Monedas Para Bueno Ya voy a tener Dieciséis De vida Creo A ver Entonces Bueno Casi De Diecinueve Vidas Creo Algo Sí No Cansado Bueno A ver Vamos a un ratito Vamos a subir Otra vez A seguir Intentando Intentando Hay que seguir Intentando Para Dios Tú sabes ¿Por qué? Casi Tres Ajá Bien Uno Dos Pum Ok Se podrá Soltar Ahí está Lo alegré Bueno Ahí está Tiene que ser Un poco De práctica Listo Conseguido Lo logramos Lo logramos Lo logramos Vamos a subir Arriba Ah Creo de la mudanza De Jane Algo así Lo conseguimos La N La letra N Perfecto Trecientos Veinte De monedas Veinte Veinte Vamos Vamos Rápido Rápido Eso es Y Bien 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 Vamos Rápido 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 Mira No lo alcanza Bueno No me muero Vamos a saltar por aquí Uh Bien Bien Vamos intentando Vamos intentando Ok No, no, no He conseguido Eso es Un poquito eh Espera, espera, esperamos que el cocodrilo la venga Vamos a saltar y subir arriba A ver, me salve Perfecto Eso es Ok, llegamos hasta aquí Uy Un poquito eh Esto es arriba Ahí con cuidado Uy, uy, uy Uno Dos Mañana Y listo Mañana Mañana no va a haber video chicos Porque ya Me voy a estar ocupado Ayudándole a mi mamá Estudios Y vamos a subir arriba Listo Perfecto Vamos con todo chicos Bien Bien Salte Espera, espera, espera Espera, espera Espera que venga Eso es chicos Vamos No Que No manches En serio Vamos con todo Que, que paso eh No No me salía bien Pues Pero Ahí está Perfecto No Vamos bien 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 Perfecto, vamos a ver, uh, el cocodrilo. Bueno, estoy sacrificando por esto, bueno ahí está, rapidísimo, rapidísimo, y ahí está, perfecto, ahí está, alguien más, yeah baby, bien. Bien, ya sé, vamos a, bien, vámonos con todo, chicos. No, 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 no. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, a ver, ¿cuánto? No puedo coger. Vamos un poquito otra vez. Aquí, aquí es, uno, dos. Bueno, no quiero llegar hasta acá, pero... Bueno. Ya llegué, ya. Ok. Ok. No sé cómo llegar por acá. Vamos por ahí. Ok, vamos a hacer esto. Vamos por acá. Vamos por acá. Perfecto. No sé por qué me pasa esto. Vamos. No sé por qué me pasa esto. No sé por qué me pasa esto. No sé por qué me pasa esto. No sé si te quería escapar. No puedo, no puedo Siempre me caigo Siempre me caigo, en serio No, no, estoy perdiendo Cuatro Estoy perdiendo cuatro vídeos No más, en serio No, no Eso es Cortando Ya está, ya Vamos a coger todas las monedas Para poder recuperar Algunas vidas Bien Vamos a coger las monedas A coger las monedas Perfecto Bien, casi, casi Vamos, vamos, llegamos, llegamos, ahí por fin, gracias a Dios Están los hipopótamos Están los hipopótamos Están los motos Ay, Dios mío, en serio La venita, la venita, cuaquer Vamos, acá Vamos, acá Vamos, acá Vamos, acá Vamos, acá Perfecto Perfecto No hay, no hay, no hay banano Bueno, ahí está Aquí está Preguntado ¿No hay banano por acá? Dame algo, dame algo, vamos Bien, bien, bien No hay, no hay banano Vamos con todo, dale, dale, dale Vamos con todo, dale, dale, dale Vamos con todo y ahí está Vamos con todo Y vamos con todo Vamos con todo Vale, tengo que matarlo A ver, un platanito, platanito, platanito Vamos Bien, vamos Esto fue a dos modos difíciles, no importa que ya tantas muertes ya me dan ¿No dan todo eso? Perfecto, mató a uno Espera, 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 que se me miraban Ay, que imbécil, hermano A ver, vamos A ver si me pide esto Bien, ahora vamos a conseguir toda la letra Tazan, creo. Ah, Okay, aquí está la letra A. Icy o la letra ya la vi Bueno, eso me va a complicar, eh, todo esto No, he conseguido, bueno, ya, bueno, ya me Ya me he crucificado, perfecto Aquí hay algo, a ver, no, estoy buscando La letra N, ¿dónde está la letra N? ¿Dónde está la letra N? ¿Dónde está la letra N? Ah, mira, la letra N está acá Ahí está Ok, ok, ya, ahora sí, vamos Esperamos que venga y listo Conseguido ya Vamos a darle canto al chico Vamos por acá, eso es Bueno, ni modo Vamos Ok Esta parte, creo que va a estar un poco difícil Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está Ahí está Awater Awater Ahí está Awater Otra río va, esto. Continuamos la A, la N y ya está. Perfecto. Listo. Muerto. Fue un poquito. Rápido. Bueno, ni modo, pero ya la conseguimos en la N, creo. Perfecto. Ya la conseguimos. Listo. De otra vida, no importa, vamos a... Pasaba 1 para los 20. Bueno, no. No me alcanzaba, pero. No me alcanzaba y bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está el monito. Perfecto. El mono. Vamos a subir arriba. Eso es. Ahí está. Conseguimos la letra Z. Falta la R. Falta la R, ¿no? Falta la R y listo. Falta la R y los dos monitos acá. Falta. ¿A qué saltar con cuidado? Perfecto. Bueno, no hay modo. Vamos a... A seguir otra vez. Vamos a bajarnos. Ahí está. Vamos a darle control chicos Eso es, vamos Estoy jugando en modo difícil Vamos, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Perfecto La N está por acá, espera, vamos a... La N está por acá Ahí está, dale, dale La N está por acá La N está por acá Listo, muertos Completamos todos Completamos todos Perfecto 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 Bueno Vamos por acá rapidísimo siempre me pasa lo mismo porque bueno vamos a rescatar ok ya pasa pocky de batamina ah 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 ¿Dónde está usted, creo? Moneda ¿Aquí estoy haciendo? No, no, no No manches Vamos por acá Salta, tazán Me queda raro, algunas teclas no me quieren así funcionar Puedo ir por las pirañas Ahí está, perfecto Bueno, conseguimos la letra A Perfecto 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 Vamos a darle con todo Cuidado con las trampas, eh Bien Solerino Toca, ¿no? Bueno, la salvamos al monito Al mono ya la salvamos Perfecto Ok Aquí sería Un poquito más por acá, creo Sí le da Sí le da Ya, sí le da esto Dos Tres Y cuatro ¿Sos cinco veces tengo que darle? O seis Seis Uno Uno Perfecto Perfecto Lo 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 No Lo 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 Ahí está, perfecto, le dimos. Bien. Conseguimos. Vamos, hay alguien. Eso. Uno, dos, ahí. Maldita traidor, ahí está, traidor. Perfecto. Conseguido. Oh, sí. Vamos a recuperar algunas vidas. Oh, la cabeza. Uh. Perfecto. Ya, listo. Perfecto. Nada más. Eso es. La cabeza. Ah, ahí está. Pasó lo mismo. Ya, pues lo cogí. Y ahí sería la gran final. Perfecto. Oh, gracias. Ya, no, no. No. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a un ratito por aqui Perfecto Vamos a un ratito Vamos a un ratito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Te quebró un poquito ya. Perfecto. Completamos esta. Ah, tenemos que hacer así. Perfecto. Perfecto. ¡Muere! ¡Listo! ¡Por fin! ay 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 bueno chicos ahí está tal razón no sé cuántos muertos me han hecho pero ya está ahí está completísimo juego completo de juego de tarzan bueno y va a estar muy buen juego buen gameplay de ver al tazán y bueno muchos muertes pero está jugando modo difícil y medio ni fácil modo difícil en el juego de tazán y bueno una hora con 47 nada más bueno bueno ahí están los manos saluditos está para todos no importa quieren like o deslikes pero dos like muchísimas gracias por tanto apoyo sólo para allá saludo para que manay no yo saludo para los citos saludos a todos chicos gracias por tanto apoyo tanto cariño que nos dan bueno en el próximo vídeo ya ya se viene ya algunos así vamos a ver unos vídeos de mi primera vacuna de mi primera dosis de kobe 19 y bueno saludos para todos que tengo un hermoso día y bueno voy a hacer el trabajito de mi madre y ya saludos a todos y que tengo un hermoso día y gracias por tanto apoyo por tanto cariño que nos dan gracias a ustedes bueno ahí está el juego tazán completido a mano completado mucho fuerte nomás bueno chicos ahí está bueno para no me crean ahí está al inicio bueno hasta modo difícil ahí está lo que estamos cuando modo difícil nada es fácil nada 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 de sólo modo difícil chicos difícil y hasta salud para todos gracias que tengo un hermoso día se me cuidan y nos vemos el próximo vídeo bye bye y bendiciones chao